Nuestra bebé tiene 10 meses y nuestra vida se ha ajustado a las necesidades que tiene un bebé con síndrome de Down. Todas las mañanas, el solo ver o escuchar la sonrisa de mi hermosa bebé es suficiente para ir y comenzar el día con todas las terapias. ¡Divina! Mira, me siento tan feliz todo lo que tú estás haciendo. Gracias. Tan orgullosa. Tú definitivamente siempre me has dado lecciones y es lo que te he dicho, eres mi maestra. Eres ejemplar. Tienes una actitud tan positiva a esta situación y lo llevas de la mejor manera. Y ahí están los resultados. Es que, pues imagínate cómo puedes ponerte negativa, es imposible. Yo sé que al comienzo fue un momento difícil, pero tú con tu sabiduría, cada día estás tú dando lecciones a todo el mundo. O sea, con tu manera de ser, de comportarte como Valentina. Sí, yo aprendí eso con ella. No hay tal cosa como algo negativo. No. Todo es por algo, todo te enseña algo increíble y te hace crecer como persona. Y eso, solo alguien como ella me podía enseñar. Ella trae las enseñanzas más grandes que yo he entendido en esta vida y solo un niño tan avanzado espiritualmente puede hacer eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!